Las autoridades que acto seguido comenzarán a recorrer la exposición con más de 150 productos argentinos que forman parte de esta industria argentina encendida. Se realizó el corte de cinta. El trabajo, el tener trabajo es dignidad y siempre decimos nosotros que el trabajo que es un derecho social es un derecho humano también. Por eso en este marco donde realmente la memoria, la verdad y la justicia tienen que estar de manera permanente, siento un reconocimiento muy grande por todo lo que están haciendo la comisión, sus distintos integrantes y de allí que también me siento contenta que los cooperativistas de Argentina Trabaja estén acompañándolos. Y hoy en esta muestra, esta muestra donde a veces a algunos les molesta que se hable del pasado, pero para construir el presente, fortalecerlo y construir el futuro, siempre tenés que saber de dónde venís y qué es lo que querés como país. Queríamos mostrar cómo todo es parte de todo, cómo quienes nos quisieron sacar los derechos humanos, los genocidas, los que se llevaron los bebés, los que venían por todo, también venían por un derecho enorme, como decía Alicia, que es el derecho más importante, que es el de trabajar para crear, de estar orgulloso de lo que producís. Y eso es industria, entonces de una industria floreciente que nos enorgullecía en el mundo, pasamos realmente al industricidio más feroz y toda la parte de un plan orgánicamente digitado, porque claramente era bajarte la dignidad, era sacarte todo. ¿Cómo no vas a estar orgulloso de tu diseño, de tu trabajo, de lo que es la producción de este país con el recurso natural y humano que tiene? Pero bueno, entonces del otro lado podemos mostrar ya los frutos de más de 10 años de trabajo en un modelo que orienta a, bueno, justamente, a potenciar lo mejor que tiene Argentina, que es su recurso humano y orientado obviamente a que se le agregue valor. Este pedacito de patria en el cual creo que ha sido el símbolo del horror, ellos son los que hoy nos están ayudando y están colaborando para que a través de su trabajo, tantas mujeres y hombres que hoy están aportando desde ese sentido de la resignificación, pero también de la dignificación del trabajo están aportando a esta memoria que desde este lugar al mundo nos indica que este país es uno de los países que lidera y liderará los derechos humanos en materia de memoria, verdad y justicia. En aquellos tiempos fueron por los trabajadores, por la industria, hoy son los trabajadores que están acá resignificando y mostrando la dignidad, poniéndole el cuerpo también a los nuevos tiempos, al porvenir de esta Argentina distinta, del futuro distinto que tenemos todos.